A horas de la mañana, tras una llamada realizada a la central de estrenazgo, una fémina solicitaba apoyo debido a que su expareja habría acudido al lugar a incomodarla y tratar de ingresar a su domicilio a la fuerza. El sujeto, identificado como Giovanni Gómez, de 43 años, habría ingresado anteriormente a su domicilio trepando un muro. La puerta, la atrapa, tranquilo, tranquilo, no te va a hacer nada, tranquilo, tranquilo, no te va a hacer nada, no te va a hacer nada. El día lunes de invierno ha ingresado todo el carácter. Ya, está bien, Omar, por ahí arriba. Acá para adentro, Omar, vente, vente, vente. Ya, ahí también vamos a acercar lo que es la comisaría con la denuncia de la señora, ya. Ven y que llevo, por favor. Amigo, tranquilices, ya, tranquilices. Al señor, por agresión, ya, por favor, también. ¿Se ven o no? Pongos ahí, amigas. Ya, el señor, por agresión, por agresión, por agresión. Ya, compartamos allá en la comisaría. Cualquier palabra, en la comisaría. ¿Tiene que ir? Ya, van ahí todos, van ahí todos, señor. Tranquilices. Ya, ya, me agredido. Al parecer, el sujeto habría ingresado al domicilio, ya que la fémina refiere que tiene medidas de protección. Por autorización de la señora, nos estamos aprisionando lo que es al interior de la vivienda. El sujeto ya se encuentra detenido en la espera de las vigencias correspondientes. Avanza, amiga, avanza. El sujeto ya se encuentra detenido en la espera de las vigencias. Gracias.